¿Estaba trabada, babicha? ¿La regala? ¿La regala? No, si no es el día del monstruo, pues. También. ¿El monstruo ese día también? Ah, pero cuando estaba... Pero ahorita como es, ay, no, yo pensé que nada. ¿Vos dijiste que me fui para el cerco de un solo también? Sí, yo me poné para acá porque ahí está peor. Yo lo venía diciendo ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mírenlo, eh. ¿Qué pasó? Que te regalen un poco de inteligencia. ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Fue la vecina! ¡No, alá! ¡Yo también! ¿Qué pasó? ¡Qué putano! ¡Ay, gran putano! ¡Agárrate a ustedes, agárrate! ¡Alá! ¡Alá! ¡Puede, pude, pude! ¡Alá! 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 ¡Alá, qué pamazo! ¡Pobrecita! ¡Pero soy inteligente! ¡En el inglés soy inteligente! ¿Ya ves? Se mira brutas. ¡Venga, aquí a la vieja! ¿Qué pasó? Había que quedar en unas casas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Dos. Dos. Se ha quedado la casa de la ANA y se ha quedado la de la... Loquito. El loquito. Mario. No, tres casas. Ah, pues tres de allá. Cuatro. Te venís a acelerar. Siete. Siete. Ocho. Ocho, ok. No, solo... La blanca. El malagüero. El malagüero. El malagüero. El malagüero. Y se ha quedado la señora esa niña, Julia, es el señor. ¡Imagina! Cuatro casas las que del cabrón. Llevemos las sandías. Ah, pues llevemos las sandías allá. Pero usted es loco. No hay andas arriba. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay gente. No hay gente de la niña. Sí, cabal. Para que sepa, usted nos dice. ¿Las sandías? ¿Los que queremos? ¿Los que han quedado esas casas allí? No. Como la muchacha había acabado zampadas en el charcal. Ajá. Sí, es que... Ay, muchacha. Es que... ¿Qué pasa? La muchacha había acabado zampadas allí. Es que sí. Ay, que la camina. ¿Qué es la casa? No, esto se lo dio. Señor, pero las otras casas no fueron vívenes. Pues sí. Ah, es cierto. No fue la mierda. ¿Qué errores se apriende? ¿Quién quedó allá? ¿Son tres casas? Armando. Tres casas. Armando, la Vanessa. ¿Solo él? Sí, pero si quiere. Para avanzar. ¿Se puede venir uno? ¿No se solea? Pues sí. ¿Para que no se solea? 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 ¡Aaah! Pero mirá, la chuchava. Esta no es la chuchava. Ajá. No hay todas soleadas chuchava, bebo. Sí, para ella es el gorrito. Sí. De parte de chuchava, bebo. ¿Tiene fiabo? Sí, como es, bebé. Vaya bebé. Pero es que él se estaba preocupando por usted. Vamos, lo dejen de hablar de estas cosas, porque ponlo dentro de la noche. Vaya bebé. Ya le dio permiso. Vaya bebé. Mi amor, lo que sigue es mío. ¡Cama, este es el payaso! Lo tuyo que era el mío. ¡Casa! Aquí esta casa. Aquí la casa también falta. Sí, también. Aquí a esta. Vámonos a esta. Ya le dieron a ella. Ya le dieron. Ah, pues solamente iríamos a abrir a la lámina, ¿verdad? Sí, después se les pide y no le dan a raro. Ay, Dios. ¿Qué es lo que se parece al hijo de así? Vamos a ver. ¿Es cierto? Qué bonito que tengan apartados los animales, pa. Ahí viene el pavo. Ahí viene el pavo. Ahí viene el pavo. La mamá. La vea. ¡No! No importa que la niña. La mamá de mi tía, Gladi. Este, ella tenía un chumpe. Ajá. Pero era así, cholo y todas las cosas. Y cuando uno llegaba, él iba así y te iba a picotear. ¿Lo seguía aún? Sí, lo seguía. Es que hay unos que tienen así. También decían que cuando uno se vestía de rojo, los chumpes también lo seguían aún. Lo seguían aún. Los que tenía la lidia, o tiene, no sé. Esos animales me mordían a mí Ah, los gansos eran Es cierto, yo tengo tiempo Ya no veo los gansos Y un chucho que la nalga me mordió Aquí hay perro Perro que ladra no muerde, ese no es ladrón Buena Gracias, que es frequito aquí usted Sí Mire, pasábamos a preguntar Si ocuparon la lámina que se les entregó la vez pasada Ah, ya la pusieron Oh, ¿podemos pasar a ver usted? Ah, vaya, permiso Bueno, permiso, permiso Ah, sí, la utilizaron Sí Aquí está el ropero Ah, pero es que no le entregamos cama Ah, ese roperito, ¿verdad? No, no Sí, unos tenían espejos Sí, unos sí tenían Pero ya vimos que sí la utilizaron Esta es la cama Hasta ya le instalaron Ah, sí Hasta ya le instalaron esto No, pero no tiene energía todavía Solo la instalación Solo la instalación todavía Sí ¿Va que sí usted? Todo el día andaba detrás de mí Y yo habló con la cama 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 Partidas y te aceptaron Adentro ¿Cuándo te da un cuchillo? Adentro de la sandía va un anillo Un cuchillo Un anillo Un anillo de cast... Yo siempre había querido así Que en la playa En la playa me propongan Matrimonio ¡Vaya diablo! ¡Vaya diablo! Vamos a ver la barra De la barra, diablo Tiene racho Y como un atardecer Y un ramo de flor Y el diablo tiene racho en la playa Mucha pedida, Yeli Ahorita ven Ay, no Ahorita, mi amor Es que... Es que no se me van a cumplir Mirame Estoy esperando la sandía Cuando uno tiene hambre Es que... Es como si alguien me invitara A comer a un chico Yo voy a ir por la comida No, por ahí Pero si el chico te gusta Este lunes ya lo tengo ocupado El diablo, el otro Partila, pues Le vas a gozar el deseo a ella ¿Quién? Estando en la mesa Eso se ha pasmado Es que le vas a hacer Pues diablo Un corazoncito Ay, qué lindo ¿Cuál eres así? Le llamo flor al hospital ¿A quién? Este te teísta Ah, es cierto Ustedes un chavo de teísta Y a mí nadie me regala flores Diablo, diablo Por favor, ahí Es que no habéis gloriado Los caballos Ay, qué lindo Qué lindo El amor Vos pediste sandía Él te dio sandía Chica, mi Vaya ¿Quieres sandía? Para que se rozarte a él El cuchillo Ahora sí ¿Por qué no lo vas a tomar así? Si aceptas Y ve Es como una propuesta Es una propuesta Es una propuesta No, hombre Sí, le gustó Sí La, eh La sandía Si te acepto Como no te pusiste las pilas Nayeli Cómo mucho lo pensaste Don Johnny Tiene que hacerte una Pártame, hola sandía Ay, disculpe usted No tenemos tiempo Ahorita Para pensar Sí, para pensar Nayeli Pero para comer sandía Sí Es que es cierto Concentrate en el trabajo Vos Sí, pero no me puedo Concentrar Si estás Eso, cabal Si estás Vos no se concentra Este muchacho Anda regalando cosas Mira, dime Una mesa, por favor Oye, oye Diablo Quiero ver Sí, fíjense Para la próxima vez Que vengamos Gracias Ya lo prometiste Sí Ya lo prometiste Ya lo prometiste ¿Quién quiere, culito? Yo, yo, yo Yo, culito A la Giovanna le gusta culito Sí Sí Mira, yo, culito Pueño le gusta Oh, yo Obvio No, en algunos Afallados ¿En quién? ¿En quién? En algunos Por eso Ah Yo le salí o chucos ¿Por qué vos me diste? Sí Sí Porque ella me dio De don A ver ¿No es otro Prima? Sí ¿Qué buena? ¿Qué buena? A ver ¿Qué buena? ¿Qué buena? El camarógrafo se quede en sandía. El camarógrafo es la primera. Porque a camarógrafo le ofrecen cosas, pero vos andando de camarógrafo a nadie. Pero mi agüita tiene lo que hacer, pero fuera la gente. Tírales a sandía, le doy a usted. Tiene toda la razón, doña Daisy. Doña Daisy de... De... De graso. De graso no, de que... Armando, ¿qué es el apellido de Armando? No tiene apellido. Bien, ¿qué es el apellido de Armando? Es cuál? Ah, Daisy de Escobar. Tiene toda la razón, Daisy de Escobar. No, de erazo. ¿Qué es? ¿Cómo lo haces, qué es? Es de erazo. De escobar. No, de escobar. Ana, Daisy, hay usted de escobar también. A ver. Ah, no, vas con el sitio, no es de escobar. No, yo voy a hacer eso, resino. Ah, pues obligada, quiere ser de sapo. Ajá, obligada. De sapo, si me anda encima. Yo me tengo que casar con David, sí o sí. Con hermano, me sé yo. Con hermano, con... No, no creo que... Yo lo juro. Si no es tuyo, no hay nadie. Yo lo juro. ¿Quién? No, yo ni qué. ¿Qué está haciendo? Ahora que dijimos que a quién le pagarías más, bra. Ajá. Solo detrás de la nadie le pasa y la nadie le trae y la traerá. No, pues no. No, cama. Estoy diciéndole a él por qué es el que anda encima de vos. Papá, ahora le voy a hacer la cosa en serio. Le voy a hacer la cosa en serio. ¿Qué? Desde que la nadie le ha comenzado a maquillarse, a ponerse vestido, a... Una desconcentración, don Johnny, no sé. Y perdónenme porque estoy fallando en mi trabajo, pero no puedo evitarlo. Pues pues para mírame, pues para el día de... Evitarle mi hermano, me van a encargarlo, ¿eh? Ajá. Mirame y si no para... Yo estoy hablando aquí, va. Y mi cabina está para allá así, bebiendo, ¿eh? Jo, ahorita yo ando aquí, yo ando observando todo, ¿eh? Cuando ando ahí, tal vez no me lo dé cuenta, ¿eh? Ahí como ahorita me voy a fijar. Ajá. Yo no me había fijado porque andaba enfocada en que esta Daisy me estaba contando que era Daisy de Escobar, pero... Y de... Bueno, yo no me había fijado en que este diabla andaba... detrás de acá, ya ves que es diferente cuando uno está aquí y cuando uno está ahí no es lo mismo es cierto supérame, porque yo ya te olvidé que fue el hijo de él yo creo que a vos te han traicionado no, no, no se me hace que tu chava te lastimó a mí me traicionó con Andrani a mí me traicionó, no, tampoco está celosa la bestie dice que nadie le ofrece sandillas no, ya le dije que es el andrises no, no quiero quitarlo lo va a destrozaron, pero el chiquito de verdad, pues sí por eso el corazón es que ellos son los chiquitos a vos me hace que te rompieron todo bueno ya va a pasar por su casita y revisando ya no vas a dar almuerzo pues otra vez otra vez así dice él